A ver, a ver, a ver. Escucha, como me baneé en Ajax, te juro que están troleando, ¿eh? Y nos están haciendo snipers. Yo por eso dejé de jugar en stream también, porque... Porque la gente me baneaba siempre a Vi, a todos los junglas que usaba y me tocaba la polla, que flipas. Son unos cabrones, sí. Son unos cabrones. A mí también me lo hacen, no lo hacen a todos. Es una putada, que flipas. Sí. Pero, a ver, si nos snipeáis por jugar contra nosotros, vale. Pero, joder, no nos jodáis a los campeones, coño. O sea, juegan loco, salga de la polla, echamos la partida de risas y ya está. Pero, coño, no nos jodáis a los campeones. ¿A quién bloqueamos? Es que se banea ahora. ¿Tú no vas a jugar a Aatrox? No, pues igual lo baneo, tío. Banea ese hijo de puta, banea ese hijo de puta. Sí, lo voy a banear. Vamos a amarlo. Ahora cuando elija se cambia este chat, tranquilos. Vale. No lo bloquea. Ah, bueno, sí, da igual. Lo bloqueaba al bardo mismo. Vale, es probable que no lo sean snipers. Vale, bien, 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 bien. Que lo sean, que no pasa nada. Gracias, señor. Un Horn, Dios santo de mi vida, lo vas a pasar fatal, tío. No me digas eso. Es un campeón, es que Horn es un campeón tan de giga chats. Es un pedazo de tanque que te mete unas hostias, pero... Buah, qué duro, eh. Qué duro. Vas a tener que apoyarme con el jungla, eh, si no... Sí, sí, yo te apoyo. Pero va a ser duro, eh. Ay, Dios mío. Va a ser duro. La cabra loca. Sí, sí, ese puto campeón es muy fuerte. De top me tenía que poner teleport, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Puedes jugar con ignite si quieres también, pero... O sea, tú juega con lo que estés cómodo. A ver, Horn te va a costar matando, ya te lo digo. Un Himmerdinger, Dios santo. Cuánto daño ha hecho en los walls. Tax. Vale, se me ha puesto automáticamente las runas, de puta madre. Creo que jugaré a Lee Shin. ¿Qué vas a jugar, Bakis? ¿Vas a tri-cardear? ¿Vas a jugar a D? Dime si vas a jugar a D o AP. ¿Vas a jugar a D o vas a jugar a AP? Rápido. No, B to Lee, voy a AP. Vale. Summoner spells. Con Alistar, no, con Alistar, no, cabronazo. Una, seven close. Vale, mi will como es. Tien se restaura un 10% de la vida, vale, nice. Vale. ¿Con qué se juega el Jax? A ver, lo voy a mirar. ¿De qué? ¿De jungla dices? Sí, ¿con qué másteris? Lo estoy viendo aquí en compás letal y... En Liz al Tempo, sí, probablemente, sí. En compás letal. Jax. Ah, ¿llevo TP, gente? Vale. Sí, se puede a Liz al Tempo. Si tú te sientes cómodo con TP, si te gusta más jugar con... Sí, sí. Al principio me ha costado recordarme que lo tengo, pero sí. La peña lo juega mucho con Liz al Tempo, sí, por lo que veo. Cuando te ríe el aliento, usa la E, así le niegas el básico fuerte. Eso nada más. Vale. Contador, ¿no? Invade, invade, invade. El aliento lo pega... O sea, perdón, el golpe mejorado no lo pega después del aliento, lo pega siempre, ¿no? O sea, cada X tiempo. Es como el de Galio, ¿no? O sea, cada X tiempo pega un golpe mejorado. O lo pega siempre después del humo. No lo sé, la verdad, ¿eh? No idea, bro. No lo pega siempre. Siempre después de... Madre mía, madre mía. ¡Hostia! Son todos diamantes, un platino y un bronce también. Yo me podría haber tocado a este gilipollas abajo, tío. O sea, arriba el Heberdinger. Bro. Me van a dar una paliza, gente. O sea, si ya los oros me dan palizas... Ah, no, que este es oro. No, no, el tuyo es Platino 2. Ah, ok. Ah, vale, vale. ¿Cuánto tiempo sin jugar al Lord? A madre que me paría. Eh, yo me voy a comprar lo que me dice el Blitz. Se ataba por culo. No, no, bien, bien. Espada, Doran. Y poción de vida. Invade, 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 invade. Vamos. Invade, 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 invade. Ah, es verdad, la E podía lanzarla y después darle yo otra vez para... Para stunearlos. Ese era la Goz. Ese era Goz. Vale. Nos movemos, nos movemos. Suavemente. ¿Quién yo? A él. Vale, vale. Ah, usa o flash, de puta madre, de puta madre. Vamos, Red, vamos, Red. Primer gankeo bot, ¿vale? Vale. Vamos a... ¿Me subo yo ya o...? Sí, vale, yo... Vale. Bueno, vente conmigo que me vas a pulear. Vale. En el Red. En el Red, ok. Me puleas y me... Y así bajo a bot y nos cargamos hacia allá. Uh-huh. Y luego ya paseo hacia arriba haciéndome el cangrejo y te he hecho una mano. Así podemos matar. Apuestas, sí. Vamos a hacer apuestas, mod. Ganamos o perdemos. Vamos a hacer una apuesta aquí también, sí. Let's go. No habrá nadie aquí, ¿no? Hola. Yo tenía la E y después podía como saltar. Ah, no, pero... El salto era otro, creo. Es la Q, claro. Ah, yo podía saltar a Wards y todo eso. Vete ya. Vale, piro. Vete ya, vete ya. Got you. Muchas gracias. De nada. Yo tenía que poner Wards. Voy a poner una aquí abajo ya, aprovecho. Creo que no me voy a hacer los estos, tío. Creo que no me voy a hacer esto. Mierda la batería de los cascos, tío. Creo que no me voy a hacer los goles porque me tardo mucho. A ver cómo coño ataco a los putos minions con este gilipollos aquí dando vueltas. Vale. No, 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 es que... Hostia, se nota que es platino. Está muy bien el tío, ¿no? Sí, sí, lo voy a dejar que puse, le voy a dejar que puse, no pienso fidearle. No pienso fidearle. Si se te tira encima, acuérdate siempre de la E. O sea, la E piensa que te vienes con los ataques. Exacto. Y lo tuneas, además. ¡Bro! No, sí, me matará al final, tío. Me tengo que echar la poti, tío. Me tengo que echar la poti, tío. Puse defensiva, vale. Por lo menos nivel estoy ganando. Dinero no, pero nivel sí. Vale, vale, esto es lo que me gusta a mí. Aquí, en casita, tranquilito, a gusto. Un poquito más. Y ahora... Buena, chicos. Buena, 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 gente. Hay que divear bot, yo creo. Hay que divear bot, yo creo. Voy a bajar y diveamos bot, ¿vale? Vale, tengo la Q y la W. Estoy yendo a bot, ¿vale? No tiene flash, no tiene flash. Estoy yendo. Oh, la W, espera, la W. La W. Vale, último hit, ahí está. Help, help. Teníamos que haber... Help, help. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Es que amenazas mucho más cuando tienes el gancho y que se coma una trampa, ¿sabes? O sea, si hay trampas, puedes esperar a que se la coma. Voy a medio, ¿vale? Voy a echarte una mano renta, ¿vale? Vale, vale, vale. Yo no me voy a acercar mucho porque me va a reventar. Así que te espero y ya está. Voy a tener una economía de mierda. Pero bueno, mejor que darle economía a él está. Ya, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me voy a gankear. Bueno, está bien. Está bien, está bien. A ver... No tengo dinero para esto, tío. Es terrible. Tendría que haberme pirado, tío. No tenía la E. Voy a tirar teleport. Rápido, 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 rápido. Yep, yep, yep. Y si no va a quedar el notas. Supongo que va a quedar el hijo de puta. Pau. 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 Bien, 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 bien. Ish. ¡Coño, el last hit! No me la de, tío. No creo que gaste teleport. No será tan greedy en notas, ¿no? No creo. No pushees, ¿eh? Tú no pushees. No, no, tranqui, tranqui. Tú no te ataques solo... Vale, solo para hacer last hit. Es verdad, se me había olvidado esa mierda. Sí, porque si no... Se te va muy para adelante la wave. Voy a intentarte yo echar una mano ahora, pero... Complicado, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Tienes que sacar los menos minions posibles. Es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Te acaban de gankear y... Te han gastado todo. Vale. Vuelve a estar aquí. Es que... Claro, yo creo que podía saltar con la E. En plan, con esta giratoria, ¿o no? Sí, sí, con la E puedes saltar, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que eso lo usaba yo mucho. Tengo que comprar wards también, tío. Que no me compro ninguno. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ¿eh? Oh, te han one-shoteado, tío. Qué barbaridad. Voy a testearla, ¿eh? ¿Por qué no lo estuneo? ¿Por qué no lo estuneado? ¿Ah? No lo sé. ¡No! Joder, me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! Tengo cuidado, tengo cuidado. Me como una tartita y esto. Vale. Vale. Vale, bien. Bien. Farmeo, farmeo. Mierda, no, no les mato. Joder. No doy ni un last hit, tío. Oh, ya tengo la ulti, ¿eh? Oh, se vienen cositas. Vale, te dejo esos pinkes, ¿vale? Vale. Vale. Joder, es que no lo mato de... Ahora. Vale. ¡Oh! Voy a intentar seguir robando la jungla hasta popear el 6. Aquí no tiene nada. Vale. Está ahí Varus. Está aquí Varus, ¿eh? Aquí ha desaparecido el top. No sé si coño... Torito, torito, torito. ¡Hostias! ¿Qué es eso? He flasheado, he flasheado, he flasheado. He flasheado. Está bien, está bien. Voy a intentar yo ir ahora a top, pero... Vale. Es que está full vida. No, sí, sí. Es que no lo puedo dar, no lo puedo dar. Me da miedo. No le stuneo, tío. No entiendo este juego. What the fuck, bitch? Vale, está súper low ahora, ¿eh? Está súper low. Y ahora tengo ítems y ahora ya voy a empezar a reventarle. No entiendo por qué no le stuneo con la E, gente. No tienes teleport, ¿verdad? No. Creo que te ha visto, ¿eh? O algo. Pues está pirando. Las botas, true. Calzado. ¿Por qué no me voy a comprar botas? Bro. 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 No te llegaba el... Ah, porque debes de tener los talentos... Ah. No, creo que no, ¿eh? Será por las runas, que no me dejan. O la build que tengo. Claro, sí, las runas, las runas. Yo creo que hay... Debes llevar la de... La mítica hasta que te da las botas automáticamente. Que es la que llevo yo, además. Pero sí voy a entender por qué no estoy stuneando, tío. Cada vez que uso la Q. O sea, la E. ¿Tiene alguna inmunidad? No tiene ninguna inmunidad. No. Que yo sepa. A lo mejor es que es un stun tan pequeño que no... ¿Lo ves? Ah, es que el stun es cortito, ¿eh? Sí que sí que lo es, ¿eh? Vale, 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 vale. Ah, la W... Ah, su W me están diciendo, sí. Hostia, por menudo counter se ha pillado. Hostia, pues es un pedazo de counter, padre. Sí. Un pedazo de counter. A ver, me gustaría intentar hacer el Drake. En bot estáis bien, ¿verdad? En cuanto volváis, lo hacemos, tío. Yo tengo que intentar poner un guard... Voy a poner un guard aquí. Está el heraldo, ¿eh? Sí, el heraldo me lo quiero hacer después del dragón. Vale. A lo mejor me tendría que haber centrado ahí en el heraldo después de haber matado a este, pero bueno. Vale, vamos a limpiar los wards de aquí. ¿La W de Orn tiene alguna animación o algo para saber si la está usando? ¿Sabes? Guardé a esto. ¿Tienes pink? No, esto ya estaba limpio. No tienes pink para aquello, ¿verdad? Era limpio de fuego, vale. Vale. Podemos hacer el Drake. ¿Puedes venir de medio, Aquis? ¿Puedes venir de medio, Aquis? Yo creo que es un muy buen momento para hacer esto, ¿eh? Porque el de medio... Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. No me importa. No, sí. Hace el dragón. Pero bien, bien. Haces bien en avisar, ¿eh? Pero no importa. Sí. Hacemos esto. Buah, es que estoy... Voy a dejarle que farme todo. Ya está. Voy a dejarle que farme, ¿eh? Yo me voy a quedar aquí de chills recibiendo experiencia. Me la suda. Estoy subiendo para arriba, ¿vale? A ver si le puedo echar una mano. Aguanta lo que puedas. Uff. Está en torre... ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! El torito bravo, torito bravo. ¡Hostia! Está super low, super low, super low, super low. ¡Super low! Ha flasheado, ¿verdad? Sí, ha flasheado. ¡Fuck! Tengo teleport, ¿eh? Tengo teleport. Me puedo teleportar a una de estas en plan... ¡Tengo teleport! Aquí. Es que tardas mucho. No, no, lo tengo que matar yo antes. Vale, matala, matala, matala. Lo tienes, bebé. Lo tienes, bebé. Es tuyo. Mierda de botas, tío. ¡Uh! ¡Uh! Buena, 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 buena. Estoy por tirar un puto teleport. Nada, no voy a tirar. No voy a gastar. Estaba quedando la cerda, ¿eh? Bueno, está bien. ¡Ay! Estaba aguantando ahí el... ¡Joder! Vale, me compro... Voy a ir filando un poquito. A ver si puedo hacerme el heraldo, pero... Tú vas a estar un poquito jodido, macho. Tienes que intentar farmear lo que puedas. Intenta lo que puedas farmear. Pero te va a costar, te va a costar. Sí, lo sé. Es que top, tío. No, y te que te estás tocando contra un tío que juega mucho. O sea, es un tío que es platico, joder. ¡Pow! Vale, voy a esperar que esté low. ¡Ay! ¡Pow! Bien, las hit. ¡Pow! Bien. Poco a poco. Ya, este es importantísimo darle. Lo voy a dar con la W. ¡Ay! Me la aseguro de puta madre. Voy a poner aquí un ward para saltar después, para escapar. Wards, tú compras muchos, ¿no? Supongo, ¿o no? Yo sí, intento comprar bastantes. Pero bueno, tú estás muy behind. No compras muchos. No hace falta. Ahí no me lo llevo. Estoy en medio. Joder, no me lo he sido. Tiene que estar en bot este tío, intentando. Quiero que se está intentando ir a bot, porque no entiendo lo que está haciendo. Se está haciendo un full clear hacia bot, probablemente. Este tío, porque no tiene objetivo, no sé qué está haciendo. Hay que tirar aquí esto, ¿eh? Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Aunque esté el tío, ¿eh? Vamos. Oh, me voy, oh, me voy, oh, me voy, oh, me voy. Vamooo. Aquí, aquí, aquí. ¡Pero, Bakis, no me estás oyendo! ¡Bakis! ¡Destruido! ¡Pero, ¿por qué no salta? Bueno, 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 bueno. Ha muerto, ha muerto, ha muerto, está bien. ¡Bakis! ¡Todo esto es culpa tuya! Joder, cabrón, que le tirábamos el heraldi y le tirábamos la torre de medio. ¿Por qué no te tiraste? Te estaba pingueando, cabrón. Eh, yo tengo que irme para arriba ya, ¿eh? Cuidado, cuidado ahí. Ay, Dios mío. ¿La han matado? Adiós. No lo entiendo. ¡Hijo puta, tío! Me ha desvendido. O sea, va un poco de delay, pero se lo he dicho bastante antes. ¡Eh, que me he tirado la torre, que me he tirado la torre! ¡Que me he tirado la torre! ¡Ah! Mierda, de verdad, gordito. ¡Qué putada, coño! Hostia, la roca esa me jode la vida, ¿eh? Vale. ¡Qué putada! Ese era nuestro powerplay. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado el gordito este, eh! Vale. Rubius, me dejo matar si te sacas un que ha dicho un tema noro con los ok. Dame el clip, porfa. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿El Ornel que ha dicho eso? Ah, no, es el Heimendinger, lol. No, me jodas. ¡Heimendinger! Es lo que hay, macho. Es lo que hay. Hard. Es que te... Es mucha... Es que esa gente juega, tío. Es demasiado complicado para ti jugar una partida así. No tiene R este. Tengo que pegar el Heraldo ya. O sea, tengo que pegarlo ya. Donde sea, tío. Comprar las botas, que no puedo, chat. Ah, mira, tengo un calzado ligeramente mágico. Otorgar... Ah, mira, ahora sí que me deja comprar las botas. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Ah, shit. La torre de tope está en la mierda, así que voy a... Horno está aquí, eh. Voy a farmear lo que hay aquí y voy a bajar a ayudaros. Voy a intentar ser un poco útil. Just go farmeo ahora, Dios. Ahí, ahí, ahora hínchate. Ahora sí que tienes que pushar. Sí, 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 sí. Pusha, 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 pusha. Como un loco. Y intenta pillar plaquitas. Piensa que la W te resetea el auto-ataque. Mira, es golpe W. ¿A quién le hablas? ¿Puedes hacer W? ¿A mí? A ti, a ti. La W te resetea el auto-ataque. ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! Es como vi, en plan... Que tenía el resete ese, sí, 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 sí. Hago pound, pound. Sí, 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 sí. Me estoy acordando, me estoy acordando de cosas. Voy a poner un guarda-kill o me van a dar por culo. El horno te va a subir, te va a tardar un poquito. Pero seguramente la que te vayas sea... ¡Ah! Heberdinger. Dios mío mío, qué bueno soy. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío mío, me lo estoy reventando, chaval! ¡Primera kill! Shaker, ¿quién te conoce? Shaker. Tengo que tirar el heraldo, tíos. Tengo que tirar el heraldo, lo tengo que tirar en botlane, ¿vale? Solo una que si no el chat se enfada. No, no, no. Heberdinger, que estoy jugando contra palatinos. Que yo era oro, máximo. Me lo merezco. Vale, voy a tirar la torre, ¿eh? Fuera de coñas. No, la tiro. Bien, nosotros tiramos aquí. ¿Vamos? ¿Vamos? Soy Dios. ¡Hijo de la gran... Vale, ya no tengo que estoy pegando más. ¡Ah, turito bravo! Mira por mí, ¿eh? ¡Bro! Tengo stun. ¡Nope! No vas a pillar, cabrón. No vas a pillar. ¡Uh! Verdad, safe, chaval. Yo vaqueo y bajo a bot. Bajo a bot o a mí de ayudar. No, tú estás bien en tope. O sea, tú sigue farmeando y hinchándote. Sí, pero... Es que está el hornador ahí dando por culo, ¿eh? Se ha dado cuenta de que lo ha dejado vendidísimo eso y... ¿Entre los dos lo mataremos? No estoy muy seguro. Eh, bro... I don't know. ¿O no? Por verdad. Se viene, ¿eh? Se viene. ¡Uh! ¡Uh! Humillado. Eh, va... El horn va a la torreta de arriba, ¿eh? Voy a defenderla. Tiro teleport. Defiende, defiende. Quedan tres minutos a parar el Drake. Está... Missing. ¡Uh! Nice. Está por aquí, ¿eh? Cuidado el horn. No está, ¿no? A lo mejor te está pillando el red. No, no está todavía el red. Sí, estará... Estará pillándome los golems. Seguramente. Pero bueno, está... Ostias, están las feathers aquí, ¿eh? Aquí hay alguien. Sí, 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 sí. Lo estoy diciendo. ¿Vamos? ¡Vamos! Mmm... Voy a mirar con esto... Y veamos. Vale, está esta mierda. Me la voy a hacer. ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí! Se ha pirado, se ha pirado. Bien, 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 bien. Joder, me he perdido todo el farm, tío. Intenta pillar, intenta pillar ahora el... Sí. No, es que ahora va a estar aquí el hijo de puta. Voy a estar aquí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Puedes estar... Estás bien, estás bien. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Farmea, farmea tranquilo. Ahora no te va a venir. Te dejo yo un pin guard aquí, ¿vale? Farmea ahí tranquilo y aquí tienes visión. Gracias, gracias. Vale, yo voy back. Es que 25 segundos... ¡Es verdad el último hit, animal de granja! Vale, ya está. Nivel 13 y yo nivel 11. Mira la vida que tiene el hijo de puta, ¿eh? La virgen. Da miedo, tío. Sí, 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 sí. Un personaje súper duro, tío. Yo me encargo. Le he holdeo, le he holdeo, le he holdeo. Esta torre no se va a caer por nada del mundo. Llego, llego yo ahora, Topher. Vale. Ay, lo perdí justo esa. ¡Bien! Ahí está, 90. Este tío tiene que estar aquí, vamos. Uh, ahora ya empieza a pegar fuerte, ¿eh? No, no, Tomi, mira, mira. ¡Bum! 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 Tengo súper poco cooldown ahora en las... Sí, creo que sí. Vale, vale. Ya me estoy metiendo otra vez. En el juego. Estoy aquí yo, ¿eh? Vale. Eh, ¿hacemos el heraldo? Sí, podemos hacerlo. Vete empezándolo. Mira, está el horno ahí. Es que no sé cuántos de ellos son españoles, ¿eh? Ya. Al ojito, al ojito, al ojito. Oh, ahí está, boom. Espera, espera, ¿eh? Eh, no, el varón. No me jodas. No, espérate. ¡Cabrón! ¡Esta es la venganza! ¡Oh! Son muy fuertes aún de momento, ¿eh? Demasiado. Es que el horno es un problemón de cojones. Porque ha estado free farm. El hijo de la gran puta. Sí, sí. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. ¡Oh! Folladle el culo. ¡No, Heberdinger, amigo! ¡No! ¿Dónde está el último? ¡Oh! Yo llego, ¿eh? Me compro el rey arruinado, gente. Es lo que me está diciendo. Me está diciendo que me haga otra cosa. En un momento. ¡Oh! La doceo de milagro, tú. Eh, cuidado. Quiero aquí arriba, voy para allá. Esta mierda no se sabe quién soy. Esta mierda... Uh, casi destruneo. Ahí está, ahí está. Vendeta, cabrón. Vendeta, cabrón. Vendeta, cabrón. Vendeta, cabrón. Vendeta, cabrón. Esto es puto. Vendeta, cabrón. Esto es vendeta, cabrón. ¡Niiiice! ¡Uh! Gracias. Y lo que intentaron hacer ayer los de T1 En plan, cuando ya estaban pillando El dragón anciano Intentaron hacer como un backdoor, ¿no? O algo así Ya, ya, ya Buah, es que Voy para allá Bajo, bajo Uuuuh, fresky, 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 fresky Fres, 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 fres Que venga, que venga por aquí La pilla, la pilla, la pilla No, son tres, son tres, coña, meta ahí Les voy a quitar el blue, ¿eh? Quítale, quítale el blue Quítale, quítale esta mierda también La rana Quítaselo todo Sí, sí, la rana Uuuh, está ahí, ¿eh? No, no, no pasa nada Porque puedes saltar A tu mano Ya, ya Usa el W, acuérdate Sí, sí, sí Ahí está Uuuh, ya empieza a farmear Serio, ¿eh? Serious business Uuuh, está el cangrejito Y es que te deje el cangrejo a ti No, no, no Fíjalo tú si quieres No me importa Yo tengo que ir al dragón ¿Tú tienes teleport? ¿Lo tienes app? Sí, tengo, tengo, tengo Vale, vale, vale Voy a subir a defender la torreta Sí, es lo que voy a hacer Y... Vale, vale, vale Estamos yendo aquí Estamos yendo aquí Este tío tiene que morir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estará Evelyn Estará Evelyn, ¿eh? Estará Evelyn Voy a poner un pickguard aquí Estará Evelyn Buah, que salvada Ha malgastado la ulti, ¿eh? Ha malgastado la ulti Uff Gracias Empieza a hacer pupita ya, ¿eh? Empieza a hacer pupita ya Me cago en la puta Evelyn aquí, Evelyn aquí, Evelyn aquí Evelyn aquí, Evelyn aquí Mi torreta, mi torreta, tío Mi torreta Ahí la tienes Mi torrecita, güey Buena Buen dog, que back is Buena, buena, buena ¿La das aguantado? Eh, me están tirando la de arriba No, he tenido que backear Porque tenía super low El dragón, el dragón está up, ¿no? Todavía Sí Sí, pero no lo damos hecho Voy a defender el inhibidor Porque si no, F Ah, guarde ese, guarde O algo así Dios, ahora cada vez que tiro la W doble, tío Pau Pau Vale ¡Geverdinger, dame otra kill! Dame otra kill, te regalo una sub Vale Vale, ha dicho vale No se han jodido el dragón, macho Otra dice, sí Eh, voy para arriba, ¿eh? Si quieres chocas Si quieres hago teleporte Si quieres hago teleporte Lo tengo todavía Este tío No, este tío me está viendo ¿Sí? O sea, este tío me está viendo O con un guardo O se está viendo mi stream Porque yo creo que si unimos fuerzas Y vamos juntos todo el rato tú y yo Puedo hacer grandes cosas, ¿eh? Yo lo que necesito es comprarme más wards, ¿sabes? Para ir en plan saltando de un lado a otro En plan como un ninja Porque eso es la... ¿Vas con el de los wards? No, o sea, ya estás pudiendo saltar Bastante Sí, pero no tanto O sea, solo tengo un ward Acuérdate siempre de pillar visión De tal Sí, sí, sí Vale Acuérdate siempre de pillar De tener siempre visión, quiero decir Sí, sí ¿Sabes? De tener siempre un ward para poder escapar ¿Tú eres de los junglas que van con radar o no? ¿Con radar? Sí Para detectar En plan mierda, ¿sabes? Ah, el radar detect... Yo con Lee Sin no puedo Con Lee Sin necesito poder wardjampear La puta Ah, vale Si no, sí ¿Alguien puede llegar aquí? Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Bro Ah, que se hace invisible el hijo de puta ese ¡Hostia! Puto chobol No estáis aquí, ¿no? ¿Qué hago? A mí no me pueden pillar, vamos No deberían Pensaba que tenía flash, pero no Dos minutos Dos minutazos Nada, no sé qué he intentado hacer He intentado flashear, he visto que no podía Y he paniqueado, la verdad No voy a ser sincero Habría echado todo el mundo mods, porfa Vamos a... ¿La espada de Doran la vendo, chocas, o no? Todavía no Sí, te vale Si te sirve para comprar alguna cosa, sí Sí Vale, nice ¿Dónde está? Está yendo a este, tío Toma, güey Uh, está, está low, está low Pero ya Su flash por mi flash es perfectamente worth it Vale, no podemos sacar nada en claro de aquí Deberíamos poder hacer engage y pushar, eh Chicos Oh, lo he fallado, mi madre Fuma porros Tengo que guardar aquí, voy a vaquear Pau, pau Buen flash, buen flash A ver, será un buen flash Uff Una esquivada, chaval Vale Hay que vaquear, hay que vaquear Es un minuto y medio para dragón ¿Vale, chico? Sí, un minuto y medio Yo teleport tengo, eh Así que... Pau, puedes farmear esto y esto, Rubio Vale, voy Pau, si lo quieres farmear tú Bebe Mira, eh ¿Alguien quiere el blue? Queda el blue vosotros Va a ser más útil Sí, porque yo tampoco Si lo habéis pillado, pillado Voy a, voy a pusharte yo Un segundo top lane Antes de, de back out Peau, peau Aunque bueno, tú piensa Que es normal que te lo dices Piensa que siempre tienes telephones O sea, que tú puedes pushar lo que quieras Porque puedes venir a objetivos Cuando quieras Ya, ya, ya Pero es difícil acordarse Todo el puto rato Yo me olvido todo el rato Aquí te lo dejo, si quieres Toma, ahí está Vale, vamos a pillar pinks Eh, uh, cuidado aquí arriba, eh Vale, vamos al dragón Vamos a preparar el dragón, vale Voy a, voy a pinkear esto Y vamos a ver si Sí Eh, uh, me Cuidado, eh Sí Vale Yo voy a quedar atrás Para después saltar Ya carotos Voy a poner un guarda aquí Para escapar Están todos, están todos esperando al dragón, eh Sí, guardarlo todo Vale, ahí hay uno Uh, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Pero que haya gastado todo mi combo Pégale, pégale, Evelyn Que no tiene nada, no tiene nada Rubius La revienta, la revientas Evelyn No sé si esta es Evelyn Oh, my fucking God, bitch Oh, no, Jesus, Lord, Jesus Have mercy Have mercy, Jesus Jesus, have mercy, Jesus Jesus No, porque está el on Oh, sí, sí Igual, igual, igual Pégale A lo mejor te curas Casi, tío Ay, qué poquito Qué poquito, qué poquito Oh, my God Tengo la hoja del ring, ahora ya Vale, va, ahora ya he cambiado todo el juego Ya está, ya está, ya está He despertado, he despertado Ha cambiado el color Que no, la Evelyn Texas Esa quita mazo, tío Quita mazo la cerda ¿Creéis que lo mataba? Tendría que haberme Si he tirado todo, gente No lo he matado Es que gasté la Q con la mierda esa Oh, me voy, oh, me voy, oh, me voy ¿Tenéis al horn también? ¿Me rienta a tirar el teleport aquí? No, no, no me rienta ¡Cancela! ¡He pillado a Gemini que es solo! ¡Dios, le he matado! Son todos muy fuertes, tío Sobre todo el horn El horn es completamente Es que te ha tocado contra un campeón Que si coge ventaja Es una mole Pero enorme Inmatable Con CC Con engage Con todo Es una puta locura Y el Varus Y el Varus es AP, ¿no? Claro, por eso Sí, el Varus está gordito también Che gordito está Eh, buf ¿Cuántos queda? Mazo Eh, intento defenderlo No es worth No, no, no No puedo hacer nada aquí Cuidado, cuidado, cuidado No, gordito, gordito, gordito No, no Vale Eh, se lo acaba de hacer, sí Está solito el gordito ese Aún no se le hicieron Yo creo que entre los dos Uf Y venga, ven Y me da Papúa no me guiné, venga Eh, ahora, ahora está luchando Heimerdinger, ¿eh? Esto es una Esto es una Un duelo justo ¡No! ¡No es justo! No es justo, cabrón No fue justo No fue justo Si hablamos de justicia Eso no fue Fuck 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 Muerto Va a armadura, gente Esto me va a cambiar toda la partida Hacen caso Si viene Lo que necesito es resistencia mágica Aquí, Blitz me está diciendo que me compre armadura Yo voy a hacer caso al Blitz Porque si no ya Me explota la cabeza Gente que llevo un año sin jugar LOL Y encima estoy de top Yo a este hippie lo puedo pillar, eh Al Horn Hostia, está gordito el cabrón, eh Está gordito el cabrón Sí, Evelyn, Evelyn Se va a pirar, ¿no? Heimer, Heimer No, Heimer está con alguien, eh Heimer Está con alguien Me quito la kill A ver Está súper squishy, eh La Evelyn En verdad Joder mierda, tío Buena Estoreado Humillado 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 yo Hostia puta No sabía que estaba el Varus En verdad Honestamente Yo no tenía ni puta idea De cómo funcionaba El Lo de la Lo de Horn Está gordito, está gordito Ármate resistencia De magia, vale Ya es tarde, ¿no? Ya no puedo vender esto Lo vendo por mitad de precio Uf, uf Acaba de neve en un metro En mi ciudad, en Canadá Y sigue nevando No podemos defender ni de coña Yo salgo en seis Cinco Cuatro Sí, sí, sí Está ultra mega gordito Ultra mega gordito El Varus ese me lo puedo No Sí, sí, sí que puedo Sí que puedo Atento, eh Atento Atento a la play Pero cómo quita tanto Bebé Vamos a colarnos un poquito Sigo con la armadura normal ya Este demás se me ha involucrado en esto, gente Cómo para no seguir con esa build Oh, no Oh Play of the game A ver, se Pillará ahora el varón y se lo terminará Bueno Mira a este tío, loco Mira a este puto Nada, pero nos lo tenemos que hacer O sea, ya Fuera de coñas Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Joder Al varón, al varón ahora Al varón No, solo somos tres Ah, no, no, no Estamos Deberían estarse la haciendo O eso O el Drake No, no sé No están, eh Aquí está el Varus Tirando mierdas Estarán alargando la partida Porque saben que están en directo Y como están ajeando ¿Seguro? Seguro que sí Evelyn solísima arriba, eh ¿No tenéis algo para verla? Con Wards o algo No se lo puede ver Nah, es muy fácil Outlayar a la peña con Evelyn Cuando ya estamos en mid-late game Tarda muy poco Que meterse en invis Y el camuflaje La protege más muy bien O sea, es mazo fácil Outlayar Como se ha pasado Pau The lives are full of cool The lives are gay Vale, bueno, pues Tenemos un chance Está, está con el varón Está con el varón Viene, viene Viene, viene, viene Uf Sale aquí Uf Bien, bien, bien Hay que tirar un guard de embaragón Eso lo han cargado Eh Evelyn, enterras Esa per... ¡Vamos! El varus gordito No, 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 no Buah, esto ya está en las últimas Si es que ya le podría andar A mí no me mata aquí A mí este tío no me mata Holy dude Dude man No pienso morir Sí, sí, voy a morir Voy a morir O sea, no, no puedes facear a un tío que es platino Joder, si llevas un año sin jugar Y además Nunca has metido una tryhard de ADA tremenda al juego O sea, lo juegas de vez en cuando No, tuve, sí Tuve un momento de tryhard de ADA Que fue cuando subía ahí a oro 2 o 1 o algo así Bueno, eso está bien Pero eso fue con el tiempo Sí, hace más de un año fijo En plan, dos a lo mejor Sí, sí, está bien Bueno, no, fue Para que veas Fue cuando vivía en España O sea, que imagínate O sea Hace, sí, dos años a lo mejor Y el Pero claro, además no fue jugando Tom No, no, jungla Full jungla Ya, es que jungla mola, la verdad Está bien, está bien It's ok Fue un buen game Lo que pasa es que es duro Es muy, muy duro Ay ¿Quieres jugar una más? O sea, a vosotros no os molesta En plan, bajar el rango o lo que sea A mí me da igual Yo no voy a subir O sea, yo no pretendo subir Quiero solo jugar por diversión Pero una más la juego Sí, yo también Y yo ya Y a llorar Y a llorar, sí Al rastro a llorar Vale, pues vamos allá ¿Cuál es el top más, más, más fácil De jugar, tú crees? No, no, pero vete a tu jungla si quieres A mí no me importa, de verdad ¿Voy a jungla? Sí, 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 o mando a alguien a top Y voy yo medio o... Es que a de carries que se me da fatal Yo medio y jungla no me importa A ti, tú Bakis puedes jugar en top ¿Tienes algún campeón con el que te desenvuelvas en top? Que vaya Rubius a la jungla Manda a alguien y dice Y es con y sí a ti Te mando ¿Vale? Ya, mal fit en top Creo que lo he jugado alguna vez Y está guay Porque además tienes en plan A distancia y todo Y después es un puto tanque Que flipas, chaval Pero... A mí de verdad que no me importa De verdad Si quieres jugar ahora una en la jungla Y jugar más confi Me parece perfecto ¿Qué es lo que jugabas tú en la jungla? B, Master Yi ¿Qué más? Kha'Zix de vez en cuando Está bien, cualquiera de esos está bien Sí, no me acuerdo, pero sí Me sales fuera de la partida Ya, a mí me pone la partida así en curso No sé por qué Se me ha agüeado Hostias Voy a reiniciar ¿No me puedes echar? Yo te puedo echar Pero no sé si eso te echará A ver, probará Expulsar jugador, expulsado Ya no estás en grupo No, pero me pone que la partida sigue en curso Por alguna razón Hostias Reinicio, reinicio Timo, Timo molaba mucho top también Me acuerdo Con las setitas así Además lo han mejorado mucho Al Timo antes era un poco más mierda Ahora las setas rebotan Tienen un área gorda Es muy por culero el campeón Lo que pasa es que la gente no lo juega mucho Pero es por culero También han salido muchos campeones de top y tal Que son meta Sobre todo el set y alguno de estos Sí Así tochos Invítame ya si quieres Creo que estoy Aunque no te voy a un amigo Ah, bueno, claro No te lo voy a enviar al final No, porque tengo esto capes A ver, igual sí que me ha entrado A ver, perfil Ah, sí que me entró Mira, te tengo Vale, nice Ahí está Vale Añadir Pam Pam Yumi Yumi se me da guay, eh También En plan De super Si queréis Si corta césped Será bien ir jungla O todo Por lo que sea Yo puedo ir yumi De puta madre Pero claro Si me la quitan Déjame super a mí Pues perfecto Venga jungla Vamos a Dale jungla Vamos a darle calor Voy a ir combi Easy clap Así instantánea Esta además Perdón por la tostia Que estoy Con mucho miedo Yo solo En plan Solo os pido Que me digáis En plan Vi ahí está Que me digáis En plan Si necesitáis ayuda O algo así ¿Vale? Porque en la primera partida No voy a poder estar atento En plan A bot Top No sé qué No sé cuántos Así que decirme Por el chat del juego Si necesitáis ayuda O me lo decís tú Por bot ¿Vale chocas? Sin problema Sin problema Easy peasy Voy a banear A Shako O a Evelyn A Evelyn creo yo Odio La odio Ah bueno no no Yo ahora voy medio Uff pues si voy medio Baneo algo Que de puto asco El rollo Malzar Si Vamos a marla Por favor que no bane a Vi Por favor que no bane a Vi Que no bane a Vi No bane a coña Uff menos mal Chachi Menos mal Menos mal Menos mal Los puntos Me cago en vuestra puta madre Vale la run de esto Era empezar en Yo creo que empezaba en Red Después me bajaba Los pájaros Después iba a los lobos Después blue No Primero sapo Después blue Y después cangrejo Creo que era mi run ¿Tú cómo lo haces? ¿Puedes volverlo a repetir? Empezamos red Bajo a pájaros Después a lobos Después sapo Y después El blue Sí Te dejan los golems Sí Yo me haría full clear Los golems normalmente Me los dejo al principio O No sé A lo mejor puedo A ver depende de si quieres gankear Depende de si quieres gankear Vale Voy a jugarme Algo goloso A ver a jugar Z Es que me apetece más Ahí está Yo te recomiendo A ver Es que depende del side En el que estemos Ellos son side izquierdo Nosotros somos side derecho Porque empiezan ellos picando Por lo tanto Yo lo que te recomiendo Es que te hagas Yo lo que te recomiendo Como vamos a empezar En el lado derecho Del mapa O sea vamos a empezar Arriba a la derecha Yo lo que te recomiendo Es que empieces en el blue Te haces el blue Y paseas entero hacia arriba Es decir El blue El gromp El lobo Rhyth El red Y los golems Y eres level 4 Y vas al cangrejo Y en el cangrejo Te echo yo una mana con Z Es una sindra Es una sindra Espera Una sindra support ¿Cuál es el medio de ellos? Vale Falta por escoger Esta build está bien No hay guys Vercia Ataque Luchador Machacatanques Uff 1% de victorias Relacia de ataque Más penetración Relacia de ataque Con mi me da más igual Ya pone que tenemos dos junglas Aquí tú y yo Chocas Pero estará bugueado Mira a ver que el blitz No te ponga El smite O F Ah si 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 No no yo lo tengo todo bien True strike Pero si si haces bien mirarlo Eso hay que mirarlo siempre Uff Ataque speed Buah una Ari Que pussy de mierda Asqueroso Oh fuck Bueno me he quedado en esto No he quedado con nada Está bien Voy a mear rápido Dale caros Venga va 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 En esto se confía Vale vale No hay tantos coños Solo son oro ¿no? Son oro todos Son oro todos gente De lo mal que lo he hecho He bajado el MMR Completamente A oro Nos ha tocado todos los oros tío Increíble Increíble Vale Ahora si que hay tantos gente Si me acuerdo bien De la run De jungla En plan Y farmeo todo rápido Y me hago los dragoncitos Y tiro bien los smites Y gankeo cuando me lo pidan Todo va a ir Gucci Gucci Rubius Nos has bajado ahora Todos está Te la guardo Pues si Culpa de chocas Es el que me ha invitado Entonces me hago blue primero Gankeamos chicos Bueno no Sin chocas No vamos a gankear O que Estáis Estáis calentitos O que Si ya Para gankear Dices o que No 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 Llego a tiempo Para Que no habéis invadido Menos mal Todavía no Eso Hostias Hostias Esto Es peligroso Es peligroso Corran 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 No quiero gastar El flash Tío en verdad Holy Dude Man No tradeamos No Yo he gastado Flash Pero bueno Está bien Flag Eh No No les ha hecho falta Beryl Eh 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 Pero como se han matado Eh Eh Os habéis puesto a vaquear Y que son snipers Que yo no he vaqueado No podéis vaquear Pero que 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 Son españoles Os ven vaquear Joder Te están robando el blue Tienes que ir a su blue directamente Claro pero van a saber Que voy a su blue Ah bueno ya Pues si Pues nada Te tienes que hacer tu Pfff Holy Pero o sea No han puesto guard ni nada O sea que Eso ha sido en plan Yolo O que No os están viendo No no os están viendo Simplemente ellos saben que estáis ahí Porque te están viendo A ti Que estás ahí Sabes que ven a tus compañeros O sea que saben que estáis ahí O sea que saben que estáis ahí ¿Con qué empezaste? ¿De qué? Ah con red Con red Con red Ah con la W siempre La W vale Con la W Hostia puta Verás tú chaval Te va a costar un poquito Recuperarte Pero no te preocupes Si 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 Porque vas a llegar Rápido al crab igualmente O sea que está bien Y te puedo echar ya una mano Y tal No te preocupes Voy a usar el smite Ahora con los golems Perfecto Hazte un sur clear Tranquilito No vas a poderte pillar el blue Pero no pasa nada Me están dando por culo Que flipas chaval Nada siempre me cuesta Pero después ya voy flying Es que vi me encanta Es la polla este personaje Los saltitos que pega La ult y todo Es espectacular tío 4-0 Oh mierda Algo que se me da muy mal Con el jungla tío Es como lo de quitearlos tío Es algo que Eso necesitas muchos games Para hacerlo Si A ver si está El cangrejito No Se lo han hecho Ese lado nunca Tienes que venir al de abajo Hacen unos lobitos Entonces Lobos Limpias hacia abajo La ari de medio Es muy muy mala Pero claro Está viendo entonces Complicated Pero son oro Eso es lo bueno Eso es lo que me da confianza En esta partida Que son oro Joder Pau Pau ¿El sapito se lo hicieron? No Joder Los sapitos Del cangrejo Ya me lo habrán quitado Sobramente Pero bueno Ahora mismo tengo miedo ¿Qué está pasando aquí? Voy a poner un guard Joder Justo se acaban de cargar Este tío Guardado aquí Uh Un menudo teleport Podría haber tirado Q Soy imbécil No hermano A ver yo ahí no me voy a meter De todas formas Sinceramente hablando Sorry pero De la jugada a este wey La matas ya ¿No? This bitch Dead Ah Ha flasheo Bien 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 Ha flasheo Ha flasheo Ha flasheo Flasheo Estamos Gucci Dejaste morir al bardo ¿Cómo voy a entrar ahí? Gente Chat Había tres personas El bardo si se ha querido suicidar Esa es su Podemos ir a por esta cerda A ver Ahora solamente La tienes Easy clap Easy clap Easy game Easy life Easy clap Easy game Ah This bitch Ahí está Bien 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 Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Ja 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 Dragón eh Drake 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 Voy a ir a guardear Ahí está Pushad y hacéroslo Sí Yo puedo ir a rotar Si hace falta No va a hacer falta Yo si me Ayudáis aquí Me hago el Drake ya Voy a guardear aquí arriba No vaya a ser que nos falten Vale How Oh fuck Smite Perfecto eh Gente Ahora mismo quito 450 Atentos Pixel perfect Como ven se llamaba El que llevaba Graves Ayer tío Que snipeaba Todas las estas Era algo de ese tío Si Oni o algo así Si El de El de Dialect Si Oni se llamaba Ori Oni Oni Oner 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 Tenemos el dragón Gente Best Jungla Andorra Por lo menos Lo haremos A mi manera Tu arriba Tu arriba como vas Choquitas O estas en medio Este tío esta en medio Oh Ah Puedo Está a punto de tener la R Tío Tenemos a la cerda esta Choca si quieres Yes 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 Man Yes Man Vale Hostia Tengo que comprar Voy a hacerme el raid Y compro No No Sari Estaba en CD O algo así Debía quedar 5 segundos O algo así Ojo Que putada No me fijan Vale Bueno Podría haber usado el Smythe La verdad Tengo dos Siempre se me olvida ¿Quién? El Lissing Es un puto regresado De cojones Yo voy a comprar el radar Ahora eh Dos wards También Necesito O bueno Un poco más adelante A lo mejor Vale Va Queo Y ahora Ahora os ayudo ¿Esta build está bien chat? ¿Para qué me está recomendando o no? Rápido ¿Sí? Vale 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 Eh Me compro el rolo Juan Guardia de control La puta mala Espera ¿Esto es el radar? Ay no Esto me cago en la puta Bueno Está bien Está bien Esto Esto es el radar Eh Voy A lobos Coman abajo A ver Les están puseando demasiado Estoy por bajar Antes de seguir farmeando Tengo ulti todo ya eh O me voy O me voy aquí Chicos Puede que este guarde de eso Si Y si probablemente Este en medio Que me está campeando Todo el rato Pero vamos De mi no va a sacar mucho Lo digo ya Porque me fue a su puta madre Tienen un guard Oh This bitch Os tiráis Oh Vale Buena De nada chicos Voy a romper esto Voy a ir guardeándolo un poco Voy a Hacerme el sapo de mientras Oh No llego No llego Fuck Regalito wey Estoy aquí para la leasing Estoy aquí para la leasing No Un minutito A qué le vas a hacer el refresh Crank Vamos Apoyamos Apoyamos al equipo Vamos wey Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Bueno 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 Yo ahora te lo puedo pillar Le pido Le pido Le pido Tendría que haber usado Eso después La verdad No ahora Vamos Es que se nota que son españoles Lipaos Típicos Estúpidos Es que se nota mazos Por supuesto ¡Hijo de puta! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja! Te salvas Uff Te llegas a salvar Por poco tío Es increíble Directamente al dragón Ahora en cuanto vuelve Sí, sí, sí Directamente al dragón Te echamos una mano Y lo hacemos Vale Casi tío Por un pixel de vida Por un pixel de vida Casi me escapo ahí ¿Podemos matar Sí, mi ultien bot? ¿O no? ¿Cómo lo ves? No está guardado ¿Qué quieres que vaya yo? ¿Dices? No, no A la A la Buena Buenísima Voy de camino a Drake Voy empezándolo Voy empezándolo Vosotros si queréis Reventada esa S Me ha guardado aquí Vale Limpia Se te va a tirar el leasing No se te tira No tiene huevos Vale Guard fuera Venga Venga Hacértelo aquí Vente a la Sí, sí, sí Sí Te limpio todo eso Vale El leasing por aquí Cuidado Oh, this bitch Notan que es tú Muévete Muévete hacia atrás Ahí está Sigue pegando 50 smite Vale, vale, vale No me van a robar smite No me van a robar Vamos Vamos Ya está Bueno, bueno, bueno Te lo he dicho tío Mis smite son La calidad del chef Very clean Lo que le hacía falta A DRX Sí, sí, sí Eso es true La especialidad del chef Vi de violencia Vi de vinito Vi de viagra Yo estoy en la top Me están oyendo Pero me da igual On my way On my way, on my way, on my way Noo Ah, fuck Mierda, coño Ah, ese leasing Me lo follo Me lo follo Me lo follo con patatas This bitch No Cerda inmunda De los cojones No, que asco de vida No, que asco de vida tío Fuck No, te la lio Rainbow Sí, sí Me la lio Me la lio bastante el cabrón Tío Fuck Fuck Que malo soy cabrón So bad Me he calentado Me he calentado también Te digo ¿Cómo coño has esquivado eso Si le sines ciego? No tenía un puto sentido Creo que me van a venir a rotar No lo sé Vamos a hacer un jowmo Importante Un objeto importante El setas, tío Putos setas Que tenga huevos de venir Me han quitado el red Estoy triste Me han quitado los pájaros Estoy triste Ya lo veo Voy a por él Oh, this bitch ¿El juego lo tengo evolucionado? Sí, a 900 Vale, nice Estoy bajando Estoy bajando Push, push, push Push dos bitches Push dos bitches Oh, a tirar flash Ayúdame Tengo Muchos que... Yo sin mi equipo Además, ¿de dónde coño ha salido? ¿De dónde coño ha salido el setas, tío? What the fuck? Ah, es TP, el cabrón Lul Hijo de puta Están haciendo el sniping que no es normal, eh Está borracho Ese tío está borracho Ese tío es un completo borracho Bueno Pillase ahí Vámonos, vámonos Ah, no llega Drake en uno Cuidado, eh Cuidado, eh La torreta de medio está súper squishy, eh Deberíamos de pushar esto Sí, deberíamos Pero está complicado Está leasing todo el rato por aquí Ya, macho Toca si te va... Eh, this bitch Bueno, no, no Me ha visto con el ward Sí, está leasing atento, además O sea que... A ver... Ojo No me vas a dar Me tiraría, pero no No, 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 no A veces tienes que abrirte camino Tú misma ¡Ah! Está... Está el Drake, eh El Drake, Drake up Drake up, Drake up A lo mejor se lo están haciendo, eh Tienen un ward aquí, creo Aquí, 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 ward Vale, ahí hay un ward Oh, no, 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 no Yo ahí solo no me tiro, eh Toquiñas, estás... Hostia, estás contra tres ahí Loco, what the fuck this Vale, bueno, bueno, bueno Holdeamos, holdeamos Eh, Lee Sin se va a empezar a hacer el Drake, eh Está solo, creo, Lee Sin ahora A ver, ¿podemos ir? Podemos ir Pero que... Tienen esto guardeado, eh Cuidado No sé si ganamos esto, eh A ver, no Si viene este, sí Pero yo tendría que venir este Si no, no ganamos esto, yo creo Sí, debemos estar todos Holy ¿Te metiste solito? No, 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 no No murió, no murió Lo he jugado yo mal Porque me ha pegado un exhaust Teo, pero Ha tirado el exhaust Lo pude volver a la R Porque lo estaba haciendo Eh, ha sido greedy Por mi parte, en mi parte Tengo que piar Eh, Drake en... Esta, esta... Ya se lo han hecho, tío Qué puta Qué puta Tío, porque siempre que me voy A farmear Hay salseo en todas partes, tío Es increíble Estoy esperando Al momento que empiece el combate Y después Cuando me voy a farmear A ver Voy, voy, voy Zafan, es Zafan bien Estoy corriendo yo Estoy corriendo yo Es el Isshin muere, eh O sea, el Isshin no... Sí, 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 sí Muere, muere, muere Joder, cómo no le he dado, tío Tienes R, tienes R Sí, tengo R Ah, me mataron Bueno, bueno, he hecho DPS Soy malísimo Ahí, pal Pal He hecho el flash El peor flash de mi vida Bah, iba a poner ahí un pink ward Pero no lo voy a hacer Eh, no podemos hacer el heraldo, ¿verdad? Ay, qué pena que me haya dado ya hoy No, está bien No tengo R 2-5, no está tan mal Vamos ahora a superarlo No Estoy yendo yo Vale Oh, esta cerda muere Esa cerda muere, pero vamos Pero vamos, que sí muere Hombre, creo que se vaya con esa vida Lol Vale, viene, viene... El Z ¿Qué es tú, el Red? No, no, no Te voy a robar esto Bueno El Z El Z solo en medio Venga, venga, venga abajo Tienes toda la jungla de en medio Nada de abajo, perdón Píllate la jungla de abajo Y tres minutos para el dragón Vale Estamos bien, estamos bien Sí, sí, sí Tengo el Yomu ya Eh, Z, 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 Z ¿Está por aquí? Creo que se quiere hacer mi jungla, eh El cerdo Vale, te voy a echar yo una mano Ahora estoy corriendo El coño de Piltover ¿Qué coño acaba de decir? ¿Cómo? He escuchado El coño de Piltover Te lo juro, eh No estoy diciendo por los memes Vale, bajo, bajo, bajo Buena, 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 buena teamfight Estoy llegando, eh Cuando llegue Va a cambiar todo Estoy, estoy, estoy Humillados Se te va a tirar el idiota Sí, sí, sí Me quiere, me tiene ganas el cabrón Me tiene ganas No, no, no Back, 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 back Back, back, back Tened cuidado, tened cuidado A mí me va a cancelar esto, eh Ahí está Eh, voy rápidamente Lo podéis holdear, ¿no? Sí, sí, lo holdeamos Va a venir por aquí leasing, eh No puedo comprar nada, tío La Misfortune, le tengo unas ganas a la Misfortune Cuidado, eh Estoy corriendo yo Estoy corriendo como un demonio Vamos, eh No, esta mierda es morta, esta mierda es morta WTF Vale, vale Vale, vale, solo quedaba este Si estás aquí Si ¿Vaqueo para pillar vida o que coño hago? Gol No, me he curado bastante, me he curado bastante Estoy bien, estoy bien Vale, Z ahí abajo Estoy yendo eh, aguantad He puesto visión 22 segundos para mi ultimate, vale 22 segundos para mi ultimate Y flash Yo 16 para mi ultimate No muráis eh, no muráis, no muráis Vale, tengo yo pinkwards, ¿tienes pinkwards? Eh, no Vale Están ya, están ya, están ya eh Vale Go Quien se tira primero, quien se tira primero Os lo mando allí Buenísima Tenía que haber jugado de otra forma No, no, está bien, está bien Proteged a este No Oh fuck, tío No les cae la vida, tío No les baja, tío La oneshoteaba sin ulti, tío La he perdido yo esta fight, tío La he perdido yo esta fight, tío La he perdido yo esta fight Si, si, Maya de Spines está bien Te puedes hacer un run doing Te puedes hacer Píate algo que te de vida Porque necesitas un poco de vida Porque si no haces engage y te matan Ya, ya, si Es que eso, yo me acuerdo que siempre me hacía builds de De beacon mazo de vida super tanky Pero no La que me ha recomendado Blitz no tiene esto, tío Es que Blitz te lo está recomendando si vas muy bien A lo mejor si vas muy bien Puede ser un poco más sagro Ojo, ojo por aquí Yo creo que están por ahí, eh Ten cuidado Si Voy a poner yo un guard, ¿vale? Ya estoy aquí Yo tengo otro Yo necesito comprarme ya el puto radar, tío Que no lo encuentro en la puta tienda ¿Están ahí? ¿Están el varón? Holy Oh, no, 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 no Yo pensé que no serían tan grids, tío Porque suena muy mala jugada Holy, dude Nada, hay que hacer group, eh Si queremos engajear Buenas, chocas Estás bien, ¿no? Si, si, estás de puta madre, chaval Cuidado ¡Ala, Ari! ¡Ari, gameplays! Y fallo, tío Me cago en la puta No, 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 no Ya estoy súper... Hostia puta, chaval No sé leer cuándo, cuándo La gente va a entrar en combate Y cuándo no, tío Yo me metería en plan el primero Si tuviera más vida, tío En plan para... Si supiera que lo voy a tanquear, ¿sabes? No hay súper ni de coña Tienes al ADC enfrente y no ultias Pero la ulti es mejor usarla Cuando se están escapando, ¿no? Y tienen poca vida, ¿o no? Dependerá, supongo Por eso no la quiero gastar, ¿sabes? Mira, el set... Sí, este set va a morir como que me llamo... Cristóbal Colón Ahí está Está muy duro, tío Está muy duro, tío Muy, muy duro Too much Yo creo que podemos... Deberíamos de poder... Ostias ¿Por qué no juegas support, Rubio? Eso es lo que debería hacer, sí Está bien, está bien Support con Yumi Y a disfrutar Ten en cuenta que también es muy difícil jugar Piensa, piensa que tú has jugado con tu tío Que es un puto random Que es tu hardestuk en gol Pero que te está bien Ya, tío O sea, la diferencia es que este Lee Sin es malísimo A ver, lo que han hecho al principio ha sido muy raro, tío En plan, lo de pillarnos a todos ahí Matarnos a cuatro al principio O sea, han empezado con cuatro kills Como coño sabían que estábamos ahí Sí Es decir, este tío obviamente te está viendo Y se acaba de hacer la jugada Porque ese tipo es un normal Que no sabe jugar Pero que te quiere cipear Para demostrar algo en la vida Sí Y ya está, o sea, lo que hay Lo que hay es solo kill Pero vamos, que emite rayes Es normal estar jugando contra gente Que juega a diario Que juega mucho Totalmente normal Ni Saxter de Andorra Pero si... Ni Saxter es malísima, ¿no? El minimapa, ¿qué pasa? Si está puesto, gente, el minimapa Está quitado Faker Andorra No, eso me gusta más Tu cámara no tapa el minimapa No, pero tengo la mierda esta En plan, que en teoría jungla y eso No pueden ver O sea, está todo oscuro Uf, ahí no me meto yo ni de coña, chaval Ni de puta coña me meto yo ahí Bueno, hay que ir Sí o sí, ahora Está bien, está bien Ha sido... Ha sido un game divertido Venga, junglediff Junglediff, 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 junglediff Junglediff Efectivamente, junglediff Efectivamente Bueno, ahora hay que instalar el rol Para siempre Mira, te pone el bote conde Que este tío es de Albacete Y te dice... Es... Te dice es... O sea, lleva 10 seasons jugando Y está Stuck en oro 3 Pero te dice es... Quiero chatear con él, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, al final de la partida Lo voy a decir, lo voy a decir Sí, sí, sí Ey Dice, oye tío Qué grande tío Muy buen trabajo Has hecho un gran trabajo En no hacer nada en toda la noche Buen trabajo Yo jugaría igual Si tuviera una pantalla Viendo lo que hace el otro equipo Te vas a ir reportado, chavalote Y te vas a enterar cuando se entere Riot Un saludo, crack Nos veremos pronto El DC se llama WIFI ¿Quién se llamaría WIFI? Si no un español Produciendo una palabra en inglés Ay, qué vergonzaje Bueno, eso es lo bueno y lo malo del LoL ¿No? Lo bueno y lo malo es... La gentuja que hay dentro del juego Pero el juego está guapo Para jugar desde cuando la partida está bien GG, tío Bien jugado Y nada, nos vemos el año que viene El año que viene Mira, si quieres volver a jugar LoL Hacemos una cosa Nos hacemos los dos cuentas de Smurf Ponemos del aire 80 horas Y le damos caña Cuando quieras Whenever you want, tío Eh, buenos games Yo me voy a echar un ratito al Rast Y a dar un poquito de cera por ahí Dale, a ver, tío Que vaya bien, tío Un abrazo Y cuídense, señor Bueno, nos vemos ahora en... Bueno, dentro de un tiempo No se sabe cuándo, ¿no? Ah, tú no digas nada Tú no digas nada Vale, vale Silencio, silencio No digas nada No digas nada